Estamos con Javier Milei, candidato de la Libertad Avanza, ganador de las elecciones primarias en Argentina este domingo 13 de agosto. Javier, gracias por acompañarnos en Bloomberg y queríamos preguntarte primero lo que están pensando y más cuestiones que recibimos de los inversores, que es el plan de dolarización. ¿Qué tan rápido lo planteas? ¿Cómo va a funcionar en la práctica? ¿Y cómo vas a pasar la aprobación del Congreso? A ver, yo creo que hay una discusión previa sobre la dolarización. En realidad, en rigor, es la eliminación del Banco Central. La dolarización es una cuestión instrumental de última. Hay cuatro ejes argumentativos. Uno tiene que ver con una cuestión de índole moral, que robar está mal, y el señoriaje no es ni más ni menos que una estafa de los políticos hacia las personas de bien. Por lo tanto, digamos, si consideramos que robar está mal, uno de los mayores ladrones de la historia de la humanidad es el Banco Central. El segundo punto tiene que ver con una cuestión de índole técnica, porque, y en el caso argentino es más evidente, cuando un producto no tiene demanda, su precio es cero. Entonces, si la moneda local no tiene demanda y su precio debería ser cero, los saldos reales de equilibrio son cero. Por lo tanto, cualquier cantidad de dinero que desee imponer un Banco Central, la contracara es que el nivel de precios tiende a infinito. Por lo tanto, es una economía naturalmente inflacionaria. Después hay cuestiones instrumentales, que tienen que ver con los distintos modelos que hay para dolarizar. Digamos, la propuesta probablemente más icónica es la propuesta de Emilio Campos y Nicolás Kachanovski, y nosotros tenemos distintas versiones para dolarizar. Por lo tanto, no es un problema, digamos, de índole técnica. Después hay una dimensión política, que tiene que ver con el hecho de que los políticos argentinos, mediante el señoriaje, le roban a los argentinos cinco puntos del PBI. Y probablemente la resistencia más grande deviene de esos políticos ladrones que quieren seguir robando a los argentinos de bien. Ese es el marco general. Después hay cuestiones que uno puede discutir en términos de la instrumentación, de cuánto tiempo demanda. Por ejemplo, cuando uno mira la experiencia de Ecuador, que se hacía de manera compulsiva, se intentó hacer en tres meses, no se pudo, en seis no se pudo, se hizo en nueve meses. Porque hay una cuestión operativa del cambio de los billetes. Pensá que el billete más grande en Argentina compra menos de tres dólares. Y en el caso de El Salvador, se dejó libremente que la gente vaya cambiando los colonos, por ejemplo, los dólares, y ese proceso terminó tardando 24 meses. Lo que nosotros estamos pensando es en una opción intermedia, en la cual básicamente la gente lo hace como en El Salvador, pero que cuando se llega a convertir dos tercios de la base monetaria, automáticamente se dolariza. Por lo tanto, el tiempo lo va a determinar la gente, que es el tiempo que tarda en convertir dos tercios de la base. Y después de eso, básicamente se dolariza. Entonces, vos llegas a ganar, asumís el 10 de diciembre, presentás un proyecto al Congreso para dolarizar o este esquema de monedas competitivas, y ¿cómo financiás retirar esos dos tercios de base monetaria? A ver, vos para retirar, para financiar, vos tenés que rescatar el balance del Banco Central, son 40 mil millones de dólares. Son 10 mil de base monetaria y 30 mil de LELIX. Entonces, vos tenés reservas, digamos, en términos de posición de oro, en posición del fondo de SEDESA, el fondo de Basilea y los DEX, digo, que estás en torno a los 10 mil millones de dólares. Por lo tanto, digamos, para retirar la base no tenés problema. Y para retirar las LELIX, vos tenés títulos públicos por el equivalente de 120 mil millones de dólares o 110 mil millones de dólares. Con lo cual, digamos, eso cotizando un tercio, digo, vos rescatás las LELIX sin ningún tipo de problema. Después vos podés tener opciones más o menos sofisticadas para hacer ese rescate. Pero la verdad es que aún en el caso más básico, donde vos cambiaras esos títulos, que van a ser nuevos títulos con ley New York, digamos, ¿qué es lo que sucede? El día que vos dolarizás, la economía eliminó el riesgo moneda. Además, se convierte en un programa de estabilización creíble. Por lo tanto, además, termina siendo expansivo. O sea, que te baja el riesgo moneda, te baja el riesgo de contraparte. Y además, toda esa conjunción deriva en una caída en el riesgo de tasa de interés. Por lo tanto, digo, esos títulos públicos van a tener una suba enorme y vos vas a hacer una ganancia de capital enorme. Por lo tanto, es un negocio fenomenal que muy pocos se los querrían perder. Porque si, suponete que fuera como en el Cabador, que tardaste nueve meses, en nueve meses tuviste un retorno que podría oscilar entre el 100 y el 200% anual. ¿Y qué haces si el Congreso dice no? Lo voy a plebiscitar. ¿Y sacarlo? No, no, no. Es que quede sometido a voluntad popular. Entonces, que el Congreso le explique por qué no quiere que la gente elija qué moneda tener. ¿Y qué haces con el Banco Central? Entonces, lo cerrás de algún momento e hiciste la broma de que le ibas a prender fuego. Bueno, lo que se haga con la disposición del edificio es un problema de lo que se decida hacer con ese edificio. Es una figura, es una metáfora de que no exista más. Igual en la transición, hasta que vos puedas transformar la banca a un sistema de banca libre, también, digamos, o sea, va a tener que cumplir la función de regulación de los bancos. O sea, la superintendencia de entidades financieras va a seguir funcionando hasta que pueda ser un sistema de banca libre. Y en esa idea, si sos presidente, en seis meses, diez meses, un año, todos los billetes en circulación de Argentina serían dólares. Todos serían dólares, sí. ¿Qué harías entonces con el tema de los bonos? Porque estabas diciendo, bueno, esos bonos se van a disparar en precio. ¿Eso asegura que no haya default? Bueno, en realidad mejora tu riesgo de crédito, porque ahora vas a tener tasas de interés mucho más bajas. Por lo tanto, rolear la deuda existente sería mucho más fácil. Y además, como vos vas a tener una expansión, tus números fiscales mejoran. Y además, nosotros estamos promoviendo una reforma del Estado que tiene como contrapartida una fuerte reducción del gasto público y una fuerte mejora en los números fiscales. Pensá que con 5% de ajuste vos tendrías déficit financiero cero, con lo cual eso te aseguraría el repago de la deuda, la sustentabilidad de la deuda. Y nosotros estamos pensando hacer un ajuste de 13 puntos del PBI de piso. Así es que, por lo tanto, digamos, nosotros estaríamos en condiciones de, además de ser solventes y pagar la deuda. Hoy los bonos están en 27 centavos, abajo de 30 centavos, algunos a 27 centavos. Entonces, según este plan, están mal evaluados. No, no digo que estén mal evaluados. Con gobiernos como, digamos, con personas como la de, ya sea, con dirigentes políticos como los de Unión por la Patria, o sea, el Frente de Todos, o sea, los kirchneristas, o las personas que están en Juntos por el Cambio, digamos, o sea, no sé si están baratos. Tengo claro que están muy baratos y nosotros somos los que ganamos, que sí, efectivamente, queremos hacer un ajuste fiscal en serio. Dejame preguntarte del tema de inseguridad, porque es un tema muy importante en la campaña en Argentina, pero también en otros países de América Latina. ¿Cuál es tu plan ahí? Nosotros, en principio, el área de seguridad y defensa va a quedar en la órbita de Victoria Villaruel, o sea, que es la especialista en estos temas. O sea, los problemas más importantes en la Argentina son la economía, ya sea en términos de inflación y crecimiento, y la inseguridad, digamos, y ella va a tener injerencia directa sobre dos ministerios, que es el Ministerio de Seguridad Interior y Defensa Nacional. Nosotros ahí lo que estamos promoviendo es, el marco general es, cambia la forma de mirar los problemas. Hay una nueva doctrina en términos de seguridad que es el que las hace las paga. Se terminó, digamos, esto que acá se llama el zafaronismo, que es, revierte, digamos, la posición y considera que la víctima es el victimario y viceversa. No, acá la víctima es la víctima y el victimario tiene que pagar. Los delincuentes pagan las penas por lo que hacen. Y, al mismo tiempo, o sea, eso implica ir a una reforma del sistema de seguridad interior, a una reforma de la ley de defensa nacional, la ley de inteligencia, la ley, digamos, que tiene que ver con el código penal procesal, el código penal, y lo que tiene que ver con el sistema carcelario. De modo tal que las hace efectivamente las paga, y en ese contexto, digamos, también hay toda una revalorización de las fuerzas, digamos, como agentes que preservan el orden en la economía. Te quiero preguntar por la elección del 22 de octubre. Sacaste 30%, las dos coaliciones están abajo tuyo. ¿Cómo llegás? ¿Cuál es la estrategia para llegar a 40% o para ganar en primera vuelta, o ir al ballotage el 19 de noviembre? Bueno, el primer paso es mejorar nuestro proceso de fiscalización. Si bien nosotros en tiempo récord logramos hacernos de 80.000 fiscales, que lo hicimos vía redes, reclutamos más, pero llegamos a formar 80.000, a nosotros en la elección nos robaron 5 puntos. Es decir, nosotros estuvimos... ¿Cómo? Bueno, digamos, por ejemplo, en este momento no quieren abrir las urnas porque hay, por ejemplo, urnas donde tenemos cero votos. Eso es raro. ¿Lo denunciaban la comisión? Sí, claro, nosotros estamos haciendo todas estas denuncias. O, por ejemplo, cómo robaron boletas. O, por ejemplo, están los chicos que van al colegio y ahora encuentran boletas nuestras escondidas. Bueno, digamos, y ahí en eso participaron activamente tanto la gente de Juntos por el Cambio como los quiseristas. O sea, no hay diferencia entre ellos. De hecho, había zooms de gente de Juntos por el Cambio induciendo a sus fiscales a robar nuestras boletas para que justamente, al no tener la posibilidad de votarnos a nosotros, los votaran a ellos. Con lo cual, digamos, las estimaciones andan en torno a 5 puntos que nos han robado. Por lo tanto, digamos, estaríamos muy cerca ya. Y después, digamos, el tema de seducir a las personas que no fueron a votar, nosotros tenemos altas chances de seducirlo. Porque esos son los que están desencantados con el sistema y con el status quo. Y quien mejor representa la oposición al sistema y al status quo somos nosotros. Porque en el fondo, del otro lado, hay socialistas de malos modales o buenos modales. Pero son todos socialistas, empobrecedores, que son los mismos que hace 40 años manejan la Argentina y cada vez está más pobre. De hecho, en el 2001 hubo un que se vayan todos y no se fue ninguno. Son los mismos de ese mismo momento y nada más que además se multiplicaron. Entonces, nosotros por eso decimos que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Y los que venimos a cambiar eso acá somos nosotros. ¿Y vas a focarte en Provincia de Buenos Aires, Capital Federal? Provincia de Buenos Aires, nosotros evidentemente vamos a trabajar fuertemente. Porque creemos que estamos en condiciones de arrebatarle la provincia al kirchnerismo, sí. Ah, déjame que te pregunte de política internacional. ¿Cuáles van a ser los ejes ahí? Nuestros ejes fundamentales son el libre comercio, la paz, la libertad y alinearnos con Occidente. Digamos, donde los máximos referentes en esto para nosotros son Estados Unidos e Israel. ¿Y en cuanto a China es uno de los socios principales de comercio? Bueno, serán socios comerciales del sector privado. Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Pero entonces, ¿qué harías? O sea, ¿no cerrarías las relaciones de Argentina con China? Yo no promovería la relación con comunistas. Ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China. O sea, para Venezuela vas a cambiar la política. Obviamente. Y en cuanto a Brasil, es el socio comercial más importante de Argentina. ¿Hablaste duramente de Lula en el pasado? ¿Se pueden acercar? No. ¿Qué significa que no lo pensás y sos presidente no pensás malo? De hecho, yo creo que hay que eliminar el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien. O sea, en el fondo es un comercio administrado por Estados para favorecer empresarios prevendarios. Eso no promueve el comercio, eso lo destruye el comercio. Eso genera desvío de comercio, no genera bienestar. Genera rentas para amigos del poder. Una cosa verdaderamente horrorosa. Pero en el mundo hay un montón de tratados bilaterales, comerciales, para esas. Pero al sector privado eso le sirve. No. Le sirve, digamos, a los que están asociados con los gobiernos en la administración de ese comercio. No le sirve a la gente. Si a la gente lo que le sirve es el comercio, que el comercio sea libre. No es así. Es decir, cuando se mete el Estado hace daño. Entonces, digamos, de hecho en Argentina el Mercosur funciona de esa manera. Genera un desvío de comercio. Si genera desvío de comercio, genera daño. ¿Y quiénes son los que se benefician? Y los políticos ladrones con los empresarios prevendarios. Entonces la pregunta es, ¿por qué querés que haya empresarios prevendarios y políticos ladrones a costa de los ciudadanos de bien? Se habla que admirás a Donald Trump. ¿Es eso cierto? Yo, digamos, respeto y admiro a todos aquellos que se han logrado plantar contra el socialismo internacional. Y una en cuanto a la reforma ya más fiscal. ¿Qué vas a hacer con el Estado? Hablaste de 13 puntos del PIB. ¿Dónde vas a cortar y qué vas a privatizar? Nosotros el programa apunta a 15 puntos. Es una reforma del Estado donde se baja el gasto público, se bajan impuestos y se avanza en todo un conjunto de reformas que desregulan la economía. Nosotros pensamos recortar la obra pública, llevarla a un sistema de iniciativa privada a la chilena, pensamos recortar las transferencias discrecionales a cero y pensamos, digamos, eliminar los subsidios económicos recalibrando la ecuación económica financiera de los contratos para minimizar el impacto en precios. Eso sí te da 13 puntos del PBI, pero también queremos avanzar en la privatización de las empresas públicas y eso es un punto del PBI. Y también queremos avanzar en la eliminación de regímenes de privilegio, que es otro punto más del PBI. Entonces, bueno, ahí, digamos, es básicamente, digamos, por donde nosotros pensamos pasar la motosierra en el gasto público. Y, por otro lado, también estamos pensando en una modernización del mercado laboral, siendo un sistema de seguro de desempleo. Y una vez que somos competitivos fiscalmente y competitivos laboralmente, ir a un proceso de apertura unilateral. Y una última sobre el sector de commodities, del agro, que es la principal motor de la economía argentina. ¿Cuáles son los planes para ahí, para el sector de hoy, la gas y litio? Bueno, fíjate que nosotros, al avanzar en una reforma monetaria que termine con la existencia del Banco Central, desaparece el CEPO, desaparece la brecha. Lo que más castiga el sector exportador en la Argentina es la brecha, que hace que vos exportás por 200 y te quedan 100. Por lo tanto, nosotros, digamos, la sola unificación cambiaria es un mecanismo impulsor del comercio internacional fenomenal. Y a eso, además, creemos que las retenciones no deben existir. ¿Y para YPF? Hay que privatizarla. Lo que pasa es que durante la transición la necesitamos junto a Enarsa para terminar de ajustar los desequilibrios del sector energético. Javier Milen, muchas gracias. Gracias a vos. Muchas charlas a Bloomberg. Gracias.